La finca La Victoria y la vida misma de Ricardo Serrano son una escuela. En ella se generan y multiplican experiencias e innovaciones en la producción agropecuaria. Se multiplican resultados. Hoy ejecutan una nave para 100 reproductoras cunícolas, cifra que debe ascender en el futuro a 500 con el objetivo de vender gazapos a otros productores y llevar carne al mercado. Para ello se desarrolla una sólida y sostenible base alimentaria, entre la que llaman la atención los alimentos paletizados y el forraje verde hidropónico. Es capaz de multiplicar de 7 a 10 veces en volumen la cantidad de alimentos. Mejora la calidad de la proteína, en el caso del maíz de 6, 8 a 18, 22. Se obtiene en 12, 15 días. No lleva sustrato, es solamente con agua, no lleva fertilizante. Tiene una digestibilidad más del 90%. Y entonces, por ende, es una tecnología que creo que a todos nos conviene. En La Victoria, el primer secretario del partido en Granma, Federico Hernández, conoció de los esfuerzos en la producción de semillas de ají, pimiento, variedad Claire, posturas de guayaba, café para el llano y sábila, así como la preparación de condiciones para lograr entre 80 y 90 toneladas de pescado de agua dulce al año con la especie eclaria. Aquí no somos magos, ni yo tengo más petróleo que nadie, ni más recursos que nadie. Aquí luego hay que poner el interés a trabajar. Aquí ahora más que nunca hay que poner la ciencia a hacer cosas y hay que revisar antes lo que se hacía con fertilizantes, cómo lo vamos a hacer. Lo que se hacía con más petróleo, cómo lo vamos a hacer. Lo que se hacía con tractores, cómo lo vamos a hacer. ¿Qué implementos sabemos que vamos a hacer? ¿Qué tecnología teníamos que no podemos tener? ¿Cuál vamos a emplear ahora? O sea, ahora es más que nunca la aplicación de la ciencia necesaria en el proceso agrícola. Y el que piense distinto para mí está muy equivocado. En esa filosofía está la clave, poner la ciencia en función de la agricultura, generalizar resultados que ya mostraron beneficios. En Granma, Alfredo Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!